El programa de las mañanas que siempre te acompaña, Mañanas con Lani. De tantos hombres en uno solo, desde un principio, como empezó esa vida de actuación, porque primero empezó a estudiar la actuación, después vamos a hablar de la producción, dirección, pero entró a estudiar la actuación muy jovencito. Lani, ¿cómo vas? Yo, feliz por estar aquí conmigo hoy, demasiado feliz. Yo estoy feliz de estar contigo y con todos tus televidentes, pasándola muy bien, contigo se charla muy rico, así que vamos a hablar, sí, mi carrera de actuación, ¿verdad? Sí. Empezamos por allí. Arrancó hace un poco, realmente, yo comencé en actuación hace unos 10 años, tenemos 44, ¿no? 2009, ¿no? Sí, más o menos, o sea, realmente yo llegué ya madurito a la actuación, porque cuando era joven, cuando tenía unos 20 años, lo intenté. Pero no salí a hacer extras un año, entonces yo me mamé y yo dije, no, quejártela estaba dando, yo no quiero más, yo no quiero, no quiero. Y no porque ser extra esté mal, con todo el respeto lo digo, sino porque tú quieres más, sí, cuando tú eres actor y sueñas con la actuación, uno dice, no, no me quiero conformar pasando una calle y no mirando la cámara, no, hay que no hacer otras cosas. Entonces, estuve un año haciendo extras, la niña, ya, no quiero más. Y ahí lo dejé. Luego comencé por allí a hacer otro programa, otras cosas, y un día grabando un programa, de uno de mis programas de travesía, ya hablaremos de eso seguro, una directora, hoy por hoy directora, Liliana Bocanegra, en esa época era directora de casting, me vio grabando y me dijo, oye, tú me das un perfil para un personaje, ¿tú actúas? Yo le dije, sí. Me dijo, ay, bueno, ven, probamos algo. Bueno, pues ahí empecé a hacer unos pincitos en actuación en una serie que se llamaba Así es la vida, hace como unos 10 años, más o menos en RCN, y fíjate que desde ese momento nunca paré de actuar, nunca. Y lo mejor, haciendo papeles súper importantes. De todo. De todo. Pero siempre es malo. No, mira que yo, bueno, bueno, es que mírame la cara, mírame la cara, yo no voy a, no soy ni galán, no, 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 no. No, tú tienes ahí tu encanto, no ven con eso, tú crees que yo te invito y gracias. Está echando los perros. Está echando los perros. Cuidado. No, mira, he hecho de todo un poquito y eso me ha encantado, porque he hecho de gay, he hecho de travesti, de así, pero me han hecho de travesti. ¿Dónde fue? Tú sosó esto en Los Malos, como el último día de Patricia. Lo hice, sí, y ese fue buenísimo. Lo hice de travesti en una serie que era de capítulos unitarios. Me encantó, me gustó muchísimo, así, con mucha cercanía a hombres y fue un reto interesante. No, y fue esa cara de... pero eso era lo que quería el director, ver como un tipo así como muy macho mal, pero realmente vuelto un travesti completo y le funcionó buenísimo, porque además yo era travesti de peluqueta, o sea, así total, exactamente, así calmo, con toda mi pinta, pero otra vez. Entonces he hecho un poquito de todo, he hecho muchos policías, muchos generales, muchos coroneles, porque la pinta se presta, mi casting se presta. Y por supuesto de malo, como lo que estuviste viendo hace poco, en Tarte lo conocí. Sí, pero tengo una escena que me ha faltado muchísimo, porque yo beso y mojados en esa escena en mi cabeza, y pienso a reír sola, ustedes ahí con una cenadora muerta, en una silla de ruedas, ponenme la iglesia, después sacándote la iglesia. ¿Cómo fue a ser esta escena? Mira, es un poco complicado, porque la escena marca una situación que es muy dramática, en donde nosotros, que somos los malandros, estamos tratando de dejar el cuerpo de una mujer en una iglesia, pero al mismo tiempo se presta para la comicidad. Entonces, actualmente tienes que definir y delimitar esa línea entre no pasarte a lo cómico, porque tú no estás haciendo comedia, tú estás haciendo algo que es dramático. La gente se ríe de la escena porque dicen, vean estos dos guaymaranes allá metiendo a la señora en el confesionario, pero que eso salga natural, que la risa o el drama, finalmente lo decía el televidente, uno como actor debe saber que está haciendo una situación dramática. Claro, haciendo la escena nos reíamos mucho, porque quién la va a cargar, cómo la metemos al confesionario sin pegarle en la cabeza, bueno, muchas cosas, pero fue divertido. Bueno, tú fuiste a estudiar en Cuba. Sí. En como... Eso fue año 99, 2000 más o menos. Que vaya un año. Fue la primera vez que salió de Colombia y cómo fue el shock de cultura cuando llegó allá. Sí, 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 fue la primera vez que salí de Colombia, fui a estudiar justamente a la escuela San Antonio de los Baños en Cuba, de una escuela muy afamada, fui a estudiar en dirección y producción de cine y televisión. Digamos que no es un choque muy fuerte, el choque era más bien la pobreza que se vivía en Cuba en ese momento, no sé qué tanto ha cambiado, pero pues era un país caribeño y pues digamos que nuestro Caribe colombiano igual es alegre, así que el choque no era muy negativo para mí, más bien era muy divertido. Y Cuba además es divino, la escuela fue impresionante, la verdad lo que aprendí fue muy interesante y uno veía en esa escuela premios Oscar de profesores, así que era una cosa loca, muy buena, muy buena experiencia. Muy buena experiencia. No, tremendo, tremendo. Y ahora yo sé que hizo muchas películas también, pero salí en la pantalla grande. ¿Cómo fue que pasó la invitación y el corazón? Porque para un actor ser invitado, aparecer en una pantalla gigante, que hasta para nosotros como periodistas que tenemos que hacer un documental y que aparece y ya es una cosa como, wow, yo no puedo creer que yo voy a estar en esa pantalla. ¿Cómo fue la emoción, la sensación cuando uno recibe esa invitación? Lo mismo pasa en la actuación, tú lo has dicho, llegar a dar el salto a cine es lo mejor que nos puede pasar, es como el sueño del actor llegar a cine, pero uno dice, bueno, voy a hacer una película colombiana, está chévere, pero cuando de repente lo que te ocurre es que te están invitando para hacer una película de Hollywood que se va a rodar en Colombia, correcto, pero que los actores son todos súper estrellas, tú dices, ¿qué pasó acá? ¿Y cómo fue trabajado con Antonio Banderas? No, con Antonio Banderas fue muy divertido en la película Los 33, La Historia de los Mineros de Chile, se grabó en Nemocon, en las minas de Nemocon, fue buenísima su experiencia y la verdad es que el mar es un bacán, el tipo es un bacán, nos orientaba mucho, se toma todo muy en serio, es un gran profesional, teníamos una escena muy divertida porque nos terminábamos dando ahí en la Jeta de Lillón, en una escena, en una situación donde había un conflicto dentro de la mina y claro, uno como actor y sí, que no se me pase la mano, yo lo veía aquí a Antonio y la demanda que se me viene encima, entonces es como todo medirlo mucho, pero realmente cuando estás con él o con varios casas o con un elenco brutal que había ahí en esa película, uno termina relajándose y aprendiendo mucho de ellos, de la calidad del nivel, también del cambio, que uno siempre sale ganando, porque uno siempre va a aprender. Mira, ahí sí como yo dije, me llamaron para ser un figurante, que estaba muy bien realmente, porque ser un figurante de una película de Hollywood estaba muy bien, tuve que hacer cosas bien bonitas, pero yo dije, hombre, el aprendizaje en esto fue increíble, como tuve también la oportunidad de actuarte, cuento Lani en una película que se llamaba Death to Die, y perdóname, no puedo recordar el nombre de la señora que era la que hacía la mamá en El Cisne Negro, bueno, era una señora dos veces nominada al Oscar, y esa escena sí era un tú a tú en donde conversábamos mucho, además que te digo mi inglés, no es mi segunda lengua realmente, o sea, digamos que me han puesto muchos castings en inglés, y he tenido que actuar en inglés, pero yo me aprendo mis frases, no es que yo sepa hablar inglés, yo me aprendo mis frases perfectamente, y obviamente te voy a hacer algunas cositas, pero lo bandeo, lo sorteo, y ese tipo de cosas aprendes una cantidad enorme, así que el idioma para la gente que quiera actuar no tiene que ser una barrera, no es barrera, si tú eres juicioso, apréndete tus líneas, aprende lo que estás diciendo, e interpreta, eso es la actuación. Ya es decir, entonces ya empieza la actuación desde ahí. Total, desde el momento en el que estás teniendo que hablar de una forma que no sabes hablar, en un idioma en el que no sabes hablar, ahí ya estás actuando. Ah, bueno, yo no estoy actuando. Ah, bueno, tú no, pero la horrible. Bueno, que lo mejor del programa, ¿sabe qué es también? Los pastidores. Muy bien, sí, sí, sí. Para poder reír, conocer un poquito más que mi invitada, pero yo estudié mucho de ti, pero el mejor, que tú tienes mucho para estudiar, creo que va a tener que volver otras veces. Por favor, cuando quieras. No hay un programa solo, mi amor, no vamos a conseguir hacer tantas preguntas, tanto de volcanos, porque tú tienes una biografía, cuantos cuarenta y cuatro años, y con esa biografía grandísima. Ay, gracias, yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas. Bueno, estamos, somos de la misma generación, de la misma, somos contemporáneos, no voy a decir a nadie. Déjalo así. 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 Pero ahora te veo muchísimo bien. Sí. Está súper bien, pero estuve enfermo. ¿A cuánto tiempo y cuándo fue eso? Yo no voy a atrever a decir el nombre de la enfermedad. Yo te ayudo. Yo te voy a intentar. Es-pondilo-astropatía. Esa es la primera parte del nombre de la enfermedad. Ay, Dios mío. Mira, hace nueve años, más o menos, casi, justo cuando empecé a actuar, me diagnosticaron una enfermedad que se llama espondilo-astropatía seronegativa. ¿Y ya? Ese es el nombre de la enfermedad, que aún tengo, porque es una enfermedad vitalicia. En su momento y cuando me lo diagnosticaron, los médicos me hicieron una junta médica para mí y me lo dijeron como, hermano, de esto usted se va a morir. Esto es fatal, esto, pues, qué pena decírselo así, pero esto es lo que va a ocurrir. Y me empezaron algo. ¿Y además lo hiciste uno? Sí, sí, además que los médicos tienen. ¿No maquillaron ni nada? No, no. Además no había cómo, ¿entendés? Era una enfermedad muy difícil y me empezaron a poder mostrar imágenes de lo que ocurre con la enfermedad. Es un tipo de artritis muy severa, muy agresiva, que lo que hace es ir calcificando todas las articulaciones del cuerpo. Entonces comienzas a perder movilidad. ¿Qué ocurre con la gente que muere de las condilitis? El pecho es una articulación, por lo que empieza a calcificarse y la persona pierde la capacidad de respirar, porque tú para respirar expandes el pecho, el pecho se mueve y se expande, cuando eso se calcifica no se expande y empieza a oprimir los pulmones y la gente muere asfixiada. Es terrible, es muy dolorosa. Yo tuve dos años de muchísima, o sea, en donde el grado de la enfermedad fue muy alto. Perdí 30 kilos. ¡Wow! Terminé en muletas, mis rodillas quedaron casi destrozadas, la verdad. ¿Es verdad que quedamos sin caminar? Sí, quedé sin caminar. Yo recuerdo que literalmente mi hermano me había puesto ya cuerditas, cuerditas por toda la casa para yo poder irme desplazando porque ya las piernas no podían. Un día un doctor, el doctor Mantilla, me dijo, usted creo que tiene es esto, pues es una enfermedad muy rara. ¿Pero demoró a descubrir o fue? En esos dos años duramos descubriendo qué tenía. Ah, no, ya no llegó a tener un diagnóstico. No, no, no. Fue intentando buscar. Exacto, y por eso fue tan dramático mi cuerpo, porque fueron dos años el cuerpo calcificándose y no sabíamos qué pasaba. Ah, no, yo pensé que de uno ya descubrieron y tú quedó. Buscando la solución. Buscando la solución. Y en esa búsqueda de la solución me operaron la columna, me operaron las rodillas y nadie y todos decían, no sabemos qué es bien, hermano, no, no sabemos qué pasa. Hasta que encuentran la espondiloartropatía y llega a un laboratorio y me da una medicina que estaban probando realmente, que se llama UMIDA, una vaina loca, una medicina biológica y la verdad esta medicina me paró. Esta medicina empezó a mejorar mi condición, se supone que tenía que aplicar una infección cada 15 días el resto de mi vida y me la apliqué tres años y a los tres años yo dije, hombre, yo creo que no la necesito más, yo creo que no, que puedo vivir. Sí, exacto, se lo dije a mi médico, le dije, yo no quiero aplicarme más esto. Me dijo, pues, hermano, si usted cree, hágale. ¿Por tu cuota de riesgo? Este mes de julio estoy cumpliendo cinco años sin aplicarme una sola infección. Ahora, no te digo que no me duele el cuerpo, a veces me duele, a veces me duele, el pecho me duele. Pero eso que yo quería preguntar, porque tú haces mucha actividad física. Sí, ahora mira, uno tiene que entender una cosa. Yo entendí que yo tenía una enfermedad, no que la enfermedad me tenía a mí. Sí, así que yo dije, ok, listo, yo tengo escondiditis, yo la tengo. Tú estás conmigo, yo no tengo. Exacto, y hago con ella lo que yo quiera, la voy a someter, no ella a mí. Entonces hay una cuestión de actitud que es muy importante cuando hay enfermedades de este tipo, porque son enfermedades autoinmunes. Hombre, te la generaste, así que tienes que encontrar la capacidad de dominarla. Y eso es lo que creo que mi trabajo desde cabeza ha hecho, y más por la actividad. Es que tú también estás en mi trabajo. Psicológico, buenísimo, porque tú conseguiste dominar la enfermedad. Creo que también paraste de tomar esas mediciones justamente porque... Porque, exacto, en mi cabeza dije, no lo necesité tomar. Tú no estás más enfermo, yo no voy a quedar, esa enfermedad no es mía. Tal cual. Sale, si todas las personas empiezan a pensar así. Sí, hay que tener la actitud, hay que someter lo que uno no quiere en su vida, someterlo y alejarlo. Y si va a estar allí para siempre conmigo, bueno, de acuerdo, pero esa va a ser su condición. O sea, voy a mantenerla ahí. Pero vamos a salir de la enfermedad. Vamos para el tema que estamos esperando desde el principio del programa, que es travesía. ¿Cuántos años ten travesía? Mira, travesía cumple este 2018 15 años al aire. Llevamos 15 años con un programa bellísimo. Travesía es un programa de turismo, de aventura, de deportes extremos. Ahora también lo tenemos en Blue Radio, tenemos Travesía Blue todos los sábados. Solo para entender, ¿cómo travesía un programa que hable de turismo, que muestra los lugares, todo eso? ¿Y cómo ahora está en radio? Es igual, es igual, Lani, porque nosotros lo que hacemos es decirle a todos nuestros oyentes sobre destinos, les damos recomendaciones, tips de viajes. Hablamos sobre nuestras aventuras en televisión, las hablamos en radio, obviamente tratando de ser muy descriptivos y antojando a la gente de viajar. Es que, hombre, siempre yo lo digo en radio, en televisión, la vida es un viaje maravilloso. Hay que vivirla, hay que llevarla, hay que salir, hay que salir, hay que vivir. Y el mundo es tan grande, hay tanto que desgrabar, conocer. ¿Pero de qué fue la idea de esa travesía? La idea fue mía, justamente. Que tú eres directo, productor, presentador. Mira, yo iba a dirigir solamente travesía y hace 15 años el día que hicimos el programa piloto, es decir, el programa de prueba. El día que lo estábamos haciendo, el presentador no llegó, era un paisa y no llegó. Y yo, ¿qué hago? Y mi camarógrafo me dijo, hermano, hágalo usted, porque ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Hágalo. Yo le dije, bueno. Y lo hice yo presentándolo, lo presentamos así a Canal 1 en ese entonces. Y me dijeron, listo, aprobado, lo hace usted. Lo dirige y lo presento. Yo, bueno, papá esa. Pero había cosas que no me quedaban bien a mí presentar. Entonces, como a los tres años hicimos un concurso que se llamó En busca de la chica travesía, se lo ganó una niña que se llamaba Maritza Martilla. No estabas. No estabas. Pero se lo ganó Maritza Martilla y hoy por hoy sigue siendo la compresentadora del programa travesía. 15 años viajando, más de 2.000 programas. Guau. Es mucho de qué hablar. Y son muchos viajes el año. Hemos conocido muchísimo, ya tenemos algo más de 45 países documentados. Más de 500 municipios en Colombia hemos visitado. Y la verdad es que te encuentras con que puedes viajar por todo el mundo, pero en serio. Y respetando a mi señora Brasil, tenemos un país divino en Colombia. Cuanto hay yo estoy de acuerdo contigo. Porque me encanta tu país. Porque ustedes también te encuentran montañas, frío, calor, praia, caribe. Dios mío, hay mucho que aprender, el leite que te interesa. Todo es bellísimo. Es absolutamente bello. Y es otra experiencia. Es algo así como me decía en el inicio, donde mi rostro cambia. Donde la alegría. ¿Entiendes? Porque viajar es una cosa distinta. Entonces siempre tengo esta cara de felicidad. Pero él se viste, nosotros nos vestimos, él dice la cara. Sí. Porque cuando él va a ser, él está en la travesía, otra persona. Sí, total. Pero cuando está haciendo una, o cuando está de guarda de espada, ya es otra persona. Y tengo hasta miedo, yo quiero tanto reconocer, pero qué miedo. Divino, hay que salir a viajar. Hay que salir a viajar. Juan Carlos, ahora me voy a contar un secreto. Dímelo. No son para mí, pero todos nosotros que lleva y que no puede faltar dentro de tu maleta de viaje. Mira, nunca me falta un pito. Si voy a hablarte solo una cosa, mira, que es raro porque las dicen, un pito. Tú sabes lo que acaba de pasar con los niños en Tailandia, por ejemplo, en la cueva. Mira, un pito puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Es así de sencillo. Así que cada vez que yo me voy de viaje, empaco un pito. Un pito profesional, ¿man a comprar un pito para venirse los lugares de piñatas? Sí, de piñatas. Un pito pro. Un pito que realmente pueda llegar a un sonido muy lejano y le pueda avisar a alguien, estoy perdido. Así que, un pito fundamental. No, no sé si algo. Pues yo piensa en cualquier cosa, no sé, como... No, hay muchas cosas. El repelente nunca me falta, el bloqueador es fundamental, una navaja ni hablar. Pero si yo me quedo con una cosa, me quedo con el pito. Pero pito, no es por eso, porque ahí ahora pensando en los chicos que estaban en esta cueva, y sí, hace todo el sentido un pito, pues les digo, un pito. Pero total, y hay pitos que además son multifuncionales, entonces en el pito te sirve para aire, te sirve para agua. Si estás, por ejemplo, los niños que estuvieron perdidos, pero que había una situación de inundación, uno de ellos pita y ese sonido va a atravesar toda la línea del agua y a salir por otro lado. Hay pitos que son una maravilla. Es que cuando la gente dice pito y dice, no, no, hay pitos, hay pitos que son los pitos. O sea, hoy por hoy la cosa a nivel de tecnología funciona mucho. Son los pitos, son los tecnológicos. E inclusive que inician fuego, o sea, hay pitos iniciadores de fuego. Por lo mismo, puedes llevarte una herramienta que es multifuncional. ¡Chocada! ¡Chocada! Y de estos sitios que fuiste a conocer, y hiciste tantos años de programas, ¿cuál te más gustó? ¿Cuál es lo que tú imaginabas que será que sí, será que no? ¿Cuándo llegó? ¡Wow! Mucho más de lo que lo esperaba. Yo creo, a mí me encantó, me encantaron dos lugares en términos internacionales, Cappadocia, Turquía, que lugar tan bello, la verdad, tan bello y tan bien preparado para el turismo. ¿Y en Bava? El tema de los globos, exactamente, por todos los valles de Cappadocia, no lo sabes, eso es una cosa maravillosa. Y viajar a Turquía es económico, me digo a la gente, es económico. Mira, hoy por hoy encuentras planes para viajar a Turquía de 100 días por 4 millones 800 mil pesos. ¡Con tiquetes! ¡Con tiquetes! Así que si buscas, vas a encontrar un destino que es buenísimo. Y me encantó el sur de Chile, me encantó hacer algo que se llama el cruce de lagos, que vas desde Chile hasta Bariloche, en Argentina. Y tienes todos esos paisajes de volcanes, eso es una cosa fantástica, divino. En Colombia hay un lugar que me encanta que se llama Loyo de la Romera, se encuentra ubicado en Santa Sofía, Boyacá, un municipio muy chiquitito. Es una caverna, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es explorar cavernas. Y la verdad, me encantó, no, me encanta, a mí el espeleguismo, que se llama esa práctica del turismo, me parece divina, fascinante, me encantan los murciélagos, me encantan las estalantitas, las estalagmitas, o sea, es divino, es un ambiente bellísimo. Entonces, ¿hay belleza en eso? Pero toda, toda, mira, y la gente dice, no, pero eso allá, uy, qué feo es el del marco. No, cuando la gente baja, dicen, no, yo no puedo creer esto. Tú tienes la razón. Sí, exacto, a la gente le cambia la vida, el deporte de aventura, el turismo de aventura, a la gente le cambia la vida. ¿Y cuándo sales de viaje para hacer estos trabajos en travesía? ¿Cuánto tiempo tú quieres lejos de tu casa? Mira, para mí, estar de vacaciones es estar en mi casa. La verdad, yo amo estar en mi casa porque es el momento en el que me siento de vacaciones. La gente me dice, y cuando se va de vacaciones, ¿cuándo se va? A mi casa, a dormir, a ver fútbol, a pereciar un rato. Porque la verdad es el lugar en donde más cómodo me encuentro. Entonces, cuando voy y salgo del programa, hacemos viajes que tratamos, nunca duren más de cinco días. Es lo máximo que intentamos estar por fuera. Pero llegamos a Bogotá y a los dos o tres días tenemos que volver a viajar. Son dos programas a la semana, lo cual es mucho trabajo cuando se habla del turismo. Yo me entiendo que te voy a decir que ahora uno por semana, ¿todos? ¿Dos programas a la semana? ¿Pero tú haces un mismo? No, 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 todo depende. Mira, cuando yo estoy, por ejemplo, en novela, casi todo queda a cargo en presentación de Mari. Oye, yo sigo dirigiendo y coordinando, pero es pesado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuándo uno está presentado? ¿Está herido y ahí va? Sí, es correcto, es correcto. ¿En cómo? No, 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 ahí vamos encontrando la forma de darnos mañas. ¡Ay, Dios mío, las series de Netflix! Sí, claro que sí. Cuéntanos un poquito. Mira, estamos en... Bueno, Netflix se ha convertido hoy por hoy en un magnate, una cosa poderosísima. Se ha discusionado. Exactamente. Y tengo la fortuna de que algunas de las series en las que he estado son para Netflix. De hecho, acabo de terminar el rodaje de una que se grabó, se estuvo haciendo aquí en Bogotá, en Soacha, con su actor principal, fue Ben Affleck. Y Charly Hanna, estuve aquí en Soacha. Estaba bien, me acompañé. Muy bien. Y estuvimos haciendo una serie que seguramente en menos de un año estará en Netflix. Y hace unos ocho meses hice otra que se llamaba Berlish Cup, también muy interesante. Y ya debe estar por salir en Netflix también. Eso es muy lindo, cuando tú te sientas en el sofá de tu cama y pones una serie y estás tú allí. Bueno, ya, las mariposas ahí. Sí, es rico, es rico. Esa es la mejor parte, que en esas mariposas jamás fue muy bien. No, no, nunca. Cuando a uno se le acaben las mariposas, dedíquese a otra cosa. Acabó el amor. Sí, totalmente. Mira, cuando uno vive enamorado de su trabajo, uno vive de vacaciones. Así que hay que hacerlo. Estoy de acuerdo. Sí, total. Ay, yo no puedo creer que se acabó el programa. ¿En serio? Sí. Ya se acabó. Si tienes que invitar otro día, ¿no? Ay, ¿tú acepta? Claro que sí. Entonces ya está invitado. Que seguro que la pasaron muy bien. Y aquí estaremos cada vez. ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Siempre. Gracias, Edeta. Besos y chao. El programa de las mañanas que siempre te acompaña. Mañanas con Lani.